¡Lol! Y curiosamente No soy lontano Dalla verita Tu crees en el destino No Ahora te digo porque Porque soy aquí Es toda la vida que hay la sensación Que hay algo que no se ve en el mundo No soy así Sass Matrix Es lo que ves cuando te acercas a la finestra O cuando accedas la finestra O cuando te acercas al televisión O cuando accedas la telefinestra Lo acercas cuando pagas el Sass Sei nato en una prigione que no ha Sbarre Que no ha Marek Que no ha Udwarek Es la tuya última ocasión Se renunci no ne avrai altre Pillola Azusa Pillola Rurra Ciao Trinity Cypher Dubetek Ciao Trinity Li hai uccisi Che cosa? Che cosa? Sono stanco Trinity Che cosa? Sono stanco Che cosa? Stanco di questa guerra Stanco di questa nara Ad ogni modo Darán